¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal de Rainbow Six Vamos a ver lo que podemos hacer el día de hoy, chavales, estamos en el mapa de territorio remoto Os recuerdo que el día 11 de marzo de este mes sale la nueva temporada Así que mientras tanto, pues bueno, tocará jugar en el juego normal en la temporada en la que estamos actualmente Y ya está, la verdad, o sea, es lo que hay, ¿no? Yo sé que da un poquito de pereza, ¿no? Porque hemos visto, venimos de ver todos los cambios Y, pues bueno, hay ganas de jugar la nueva temporada, pero, pues de momento toca aguantarnos Venimos de jugar también hace unos días los Technical Day Server Así que, bueno, es lo que hay, amigos Aquí nadie refuerza, estamos jugando a Ranked Estoy en Cobre 59, he jugado... La verdad que me gustaría ver la Ranked que he jugado en esta temporada Creo que han sido menos 55, pero bueno Vamos a ver qué pasa ¿Eso dónde es? ¿Qué es ese abajo? Vale, están abriendo Ok Vale Hay que llevar mucho cuidado, bueno Exactamente Wow, a ver ¿Cómo me has matado? Quiero verlo Ah, me lo has pegado ya Me lo has pegado bien, amigo Está tocado, es lo bueno Bueno, estamos jugando a Ranked En verdad, no sé por qué me he metido a jugar Ranked Porque, exacto, pasa esto O sea, en la anterior temporada No me acuerdo ni en el rango Que estamos jugando Pero estamos jugando contra gente Diamante, champiñones, todo el rato Y por eso antes no he jugado a Ranked, es verdad Así que me he metido a jugar Ranked Porque yo qué sé, esta noche pasada he estado jugando a Ranked Pero yo solo Me da bastante pereza Porque Aunque estemos en Cobre 5 El matchmaking así está, ¿no? Es una gran mierda Nunca me ha gustado Pero bueno Es así, ¿no? O sea, como nosotros tenemos Este MMR de la anterior temporada Pues es lo que hay Tanto en mi equipo como Como en los otros Pues, bueno El nivel es Hostia, lo dije a Angel No me lo puedo creer Es que me haga suerte No me lo puedo creer Hemos perdido esto A la madre que me pare Increíble Así que pues va a estar difícil ganar esta partida Es increíble como Suelo tener una mala suerte brutal, tío Aparte de que yo tampoco estoy muy tal Es increíble Siempre me tocan equipos peores Que los del otro equipo Cuando juego a Ranked, tío O sea, es lo que más me tiltea, tío Es como, vale Entiendo que en el otro equipo Hay gente buena Pero ¿por qué en mi equipo No hay gente también Que se sepa defender, tío? O sea, es que me cago en mi puta madre ¿Sabes? Es una mierda Pero bueno No sé, tío Oye, por cierto ¿A cuántos FPS estoy jugando Mientras grabo y demás? 150, ¿no? Es que es lo suyo, la verdad Cuando lo grabo Voy a 240 Exacto 160 150 Vale Bien, perfecto Vale Entonces lo tengo bien Es que antes Hubo una semana Que se han jugando a 80 FPS Chavales Por los putos gráficos De mierda, tío Pero bueno Yo qué sé Se está solucionado Ojo Tengo un dró a mi derecha Tapa Hay que trazar eso de ahí O no Lo podemos dejar así Lo que pasa es que hay que tener control De esa zona Y ya está Vamos a cagarnos Es que no me quiero llegar a tremear Es que estamos jugando Contra gente buena ¿Sabes? Y ya Es la putada De todo esto Tres Dos Uno Vas, te imaginas Me hubiese sido muy doble Ahora Los atacantes Han localizado una bomba Protéjanla Vale Las Se va a venir Para mi ventana Frena un poco Voy a recargar De nada Voy a ver Tres Elche viene para aquí Vale, sabía que me iba a venir La as por aquí, entonces Oh, pues tenía climber Pues iba a salir, menos mal que no ha salido Porque tenía cremos Había entrado ya, no me había dado ni cuenta, pero bueno Vale, muy buena, muy buena No, pero hubiese estado bien meter un 3-0 en defensa Sería lo mejor Pero bueno, no se puede todo en esta vida Chavales, yo qué sé O sea, es lo que hay Vale, esto por aquí Uf, me gusta mucho la carta del Smoke De Space De SSG, ¿no? Creo que se llama el equipo Buen equipo, ¿eh? Estaba Canadien en ese equipo No sé si se irá Ha pasado ya mucho tiempo Pero, bah, Canadien en Evil Genius, tío Yo tengo en mi cuenta principal Creo que es en esta cuenta, ¿no? Tengo la skin en Pulse En la UMP, ¿eh? Tengo la skin de Evil Genius de 2018, tío Donde estaba Canadien y demás, o sea Muy top Canadien, tío Súper mítico en la escena de Xbox, la verdad Muy buen, tío O sea A mí como jugador siempre me ha encantado He sido fan de ese tío incluso He sido bastante, bastante fan La verdad Perfecto Vamos a ver qué podemos hacer, amigos Vamos a quedar Vamos a quedarnos Vamos a quedarnos en puntos O sea, nos vamos a quedar por eléctrico O algo así, ¿eh? Nos vamos a quedar por aquí, yo creo Porque a mí me... Joder, me han abierto eso Que no me gusta un pelo Vale, dicen que hay un dron en tiburón Hay que tenerlo en cuenta, eso Tenemos control a garaje y eso está bien Hay que llevar cuidado con el fotbollín Oh, abre el tío ¿Han yo me he hecho? Ah, no es el smoke Esta abertura es una puta mierda Ah, no Why, son, fútbol, we're good for ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? No, 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 no No entiendo cómo no lo maté Me sorprende, de hecho Pero bueno Ok No entiendo cómo no lo he matado todavía Estoy reaccionando a cómo no lo he matado, tío O sea, me parece bastante surrealista, tío Me parece muy surrealista, la verdad Qué randomada, chavales Cómo no he matado al pack No lo entiendo Qué puta arma de mierda Es la puta MPX O sea, qué cojones, tío Cómo puede ser que no lo haya matado, tío Bueno, pues uno, dos Dios, de verdad Cómo hemos perdido eso, tío Están rayándolo, guiris, eh No, es que es para rayarse Bueno, a ver Realmente No sé, ¿sabes? O sea, me podría haber ahorrado pushear eso Estoy completamente de acuerdo Pero estaba completamente convencido En que me cargaba el pack Y me cargaba la 5 también O sea, de verdad, eh Pero bueno La vida Es lo que hay Vale Me pica, me pica, me pica el pecho Perfecto Vamos a ver dónde están Están aquí, ¿no? En la bandería Vale, tienen un bandit O sea, que podemos abrir bastante fácil Eso me gusta Respañamos por buen sitio Hay que llevar cuidado con los spawnpicks Y todo eso Muy importante Vale, un mute Ok No me preocupa Con que no esté el bandit aquí Haciendo un bandit trick Que no puede Porque creo que desde la ventana lo vemos Está bastante nice Hay que llevar cuidado con el tema de los spawnpicks Buah, es que acabo de comer, chavales Y tengo un sueño Que no es ni medio normal O sea, te lo prometo, tío Open, bro Ah, tenemos un tío cerca Lo pueden matar A ver, C4 Vale, quiero ver si Como está esto Vale Tengo uno subido Objetivos detectados Segunda planta Recargo El desactivador está asegurado Buena Muy buena Nice, buen push La verdad Lo hemos hecho bastante, bastante bien Y... Muy bien, muy bien Qué buena, la verdad Le metí un buen tiro Ahí al tío este de escaleras No sé qué estaba Mirando Ni no sé qué estaba haciendo Pero No lo cargamos Así que está bastante, bastante bien Vamos a seguir con Thatcher Ya que nos ha funcionado La verdad Y oye Es la primera vez Después de mucho tiempo Jugando solo Q Por supuesto Que me ha dado buenas sensaciones Una ronda de ataque, tío Es que esto también es lo bueno De jugar contra gente buena Y con gente buena Que es muy diferente, ¿no? Las partidas son muy diferentes, tío Espero que el matchmaking lo cambien, tío Espero que el matchmaking lo cambien Un futuro No han dicho nada Este año 9 No han dicho nada De tocar matchmaking No han dicho nada Lo van a dejar igual O eso O eso parece Porque como digo No han dicho nada Así que nos tocará aguantar Pero ya te digo O sea, a mí este matchmaking No me gusta, sinceramente Lo veo No sé ¿Sabes? Creo que podrían cambiarlo Creo que podrían hacerlo mejor Y Y cambiar este Cambiar este O sea Literal Pero bueno También el tema de las recompensas Solo que cambiaría Daría recompensas más Un poco que estuviese mejor Para incentivar más A la gente Que jugase de más Pero bueno Eso ya es lo mínimo Pero sí que es cierto Que cambiar el matchmaking Cambiar el tema De los rangos Y todo esto Sí que lo haría, tío No sabes lo que molaría, tío Tener Diferentes tipos de rank Que todo sea Tener rankes Rankes de solo Q O sea De jugar solo ¿Vale? Y siempre te aseguras Que estás jugando solo Y que los del otro equipo También están solos Y rankes de 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 full team O rankes de 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 una squad de dos ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Estaría muy guapo Y que las tres Que fuese como el LOL Que tuviese tres rangos diferentes ¿No? O sea Eso estaría muy guay Hazlo toda la cámara ¿Vale? 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 Eh, ¿podemos abrir o no podemos abrir con esas manos? Vale ¿Tengo otro drone? No lo sé Quiero ver cómo está la graja Garage is clear, bro, what the fuck Vale, señor Justo se oí este tío Yo me bardo los cojones Increíble O sea, justo se oí el alibi Yo me bardo los cojones Qué mala suerte que no pudimos cargarnos al Jägger Hostia puta, tío Yo esperando a que el Jägger me pique, tío Qué puta randomada, loco Hostias, tío Era ronda eso No tenía en graje, no había nadie en graje Qué putada, tío Toma, hostia Son buenos y ya está Son mejores, chavales O sea, las pegan más que nosotros y ya está O sea, poco se puede decir Poco se puede decir, sinceramente Vamos a seguir pillándonos un Thatcher Vamos a confiar en el Thatcher La verdad me apetece jugar con su arma Por eso me lo he puesto, sinceramente Y porque también hace falta Para que mentiros Pero bueno Yo qué sé Me voy a poner en láser, tío Eso sí Me voy a poner en láser No suelo jugar con silenciador En las armas Pero sí que es cierto Que hay en algunas que Y en situaciones que merece la pena, tío En esas situaciones En láser sí que me hubiese venido Bastante bien, pienso yo Pero bueno Yo qué sé Qué partida más rara está siendo, tío Qué partida está... No, a ver Realmente una partida rara No está siendo Son mejores ellos Y por eso estamos perdiendo Pero... Vale, no tengo Aquí hay que llevar cuidado, eh O sea, me refiero Hay que llevar cuidado En el sentido de que Si queremos abrir aquí Hay que controlar muy bien Pasillo y demás Y arriba también Ureis está mejor, exacto Ureis está... Está bastante mejor Esta ronda la podemos meter, eh Estoy seguro Qué mala suerte hemos tenido, eh Hemos dejado en Jura A la puta levi Si nos llegamos a hacer autokill Hubiese estado guay Pero... Perdón No hemos tenido esa suerte, amigos Vale, están arriba Hay que llevar cuidado Abierto, ¿no? Joder Hay que abrir ¿Qué bien? Puedes abrir Ace Ya hagan Abierto, abierto, abierto Desplegando Selma, preparaos para la demolición. ¿Cuál es el Batrón? No, no, no. Batrón es cerrado. A tu izquierda. Voy a plantar. No tengo la eficiencia. Closed. One more. No tenía el defuser. Qué randomada ha sido esto, no tenía el defuser. Me pensaba que sí. Me pensaba y entré como un loco. Dios mío. Qué ligada. Bueno, pues GG, chavales. Ha sido una mierda de partida, la verdad, las cosas como son. La ha matado, tío. Se han hecho otra vez lo mismo. No ha pasado exactamente lo mismo que a mí. Pero ahora sí que la ha matado, ¿sabes? Bueno, pues ya, chavales, GG. Poco se puede decir, la verdad. Un like, una suscripción, se agradece. Mala suerte. Es lo que es. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós.